Hoy en Autoservicio del Motorista, casco Gibi X33 Canyon. Este casco modular fabricado en resina termoplástica dispone de tres entradas de aire. Las tres se pueden abrir y cerrar a gusto del piloto. Su pantalla con tratamiento antirrayas tiene predisposición para instalar un pilo que además le incluimos. El interior ha sido confeccionado con tejido hipoalergénico totalmente desmontable y lavable. Su visor solar integrado accionable mediante una leva exterior es muy cómodo para los viajes. Homologación PJ tanto para circular en posición abierta como cerrada. Este casco también dispone de visera trail. Sistema de cierre micrométrico y un peso aproximado de 1,6 kg. Y hasta aquí nuestro resumen de este pedazo de casco. Os vemos en el próximo vídeo.